Se está haciendo la remodelación de las dársenas, como ustedes pueden apreciar, sobre la calle Moreno, en todo el tramo que comprende de la calle Juncal, como primera parte, hasta la calle Libertad. Y bueno, se está haciendo toda la remodelación, que tiene que ver con techos nuevos, con doble agua, para mejorar la calidad del servicio de todos los vecinos que esperan los colectivos. Es la primera parte en esta tanda de una remodelación integral, de todo lo que tiene que ver con el casco de la estación y todos los aledaños. También aclaramos que, bueno, esto no perjudica para nada el normal funcionamiento. Nosotros hemos cambiado temporariamente las paradas de lo que tiene que ver con los servicios de la línea Ecotrans, que en este caso son los que se están remodelando, para que el vecino pueda seguir tomando el colectivo en tiempo y forma, como lo viene realizando. Es un proyecto que lo venía trabajando Raúl hace un tiempo. Queríamos darle, justamente, mayor seguridad, tranquilidad y mejores condiciones a la gente, que es mucha la gente que se traslada en las distintas líneas de colectivos de esta zona. Como bien decía el Secretario de Gobierno, esto tiene que ver con todo un proyecto de construcción en todo el área central de la estación de Merlo, bueno, de la estación de Micro, la plaza, esta nueva dársela, la estación de ferrocarril, la pasarela. Ahora también vamos a recorrer la zona de Merlo Norte y que, bueno, apunta justamente a que nuestro pueblo tenga mejores condiciones cuando se tiene que trasladar a su trabajo, a las distintas actividades. Gracias. 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 Gracias.